Hola amigos, bienvenidos a Desarrollo Humano, soy Gabriela Souley y como siempre es un gusto tener este espacio para compartir con ustedes. Hoy hablaremos acerca del ahorro para el retiro. La verdad es que somos pocas las personas que tenemos pues esta previsión y es importante saber un poco más de ello y para eso tenemos una gran especialista. No se vayan. No se vayan. Amigos, nuevamente bienvenidos a Desarrollo Humano, soy Gabriela Souley y pues como les estaba comentando al principio, el tema del ahorro pues me parece que es un callito ahí medio sensible que tenemos los mexicanos que prácticamente la mayoría no ahorramos, no tenemos ese hábito y que pensamos que pues el retiro va a llegar dentro de muchos años ya a la vuelta de la esquina ya está o que confiamos que tenemos una pensión y a lo mejor esa pensión pues no nos va a ser suficiente. Entonces pues hay que pensar en este tema seriamente y sobre todo hay que planearlo. Y para ello tenemos una gran especialista que ustedes ya conocen. Ella es Blanca Bermúdez. Hola Blanca, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gaby? Muy buenas tardes. Muy bien, gracias. Muy bien, estamos muy contentos otra vez de tenerte en este espacio. Déjame contarles, les voy a ir contando todo acerca de ella porque tiene un gran currículum, pero Blanca es licenciado en Administración de Empresas, tiene una especialidad en finanzas, es egresada de la Universidad Iberoamericana, pues bueno, se ha desempeñado enormemente en el sector asegurador desde hace más de 26 años, que ni parece mi querida Blanca, hombre, parece que tienes como tres apenas, pero ahorita les voy a seguir contando de su amplia experiencia y su enorme trayectoria. Cuéntanos, Blanca, ¿tú qué eres la buenaza en este tema? Ya en alguna ocasión estuvimos hablando un poco del ahorro, pero creo que después de estos dos años y medio prácticamente de pandemia, donde se vieron restringidos muchos nuestros, de manera importante nuestros ingresos, igual si teníamos algunos ahorros, pues tuvimos que tomar de ellos porque pues obviamente las cuestiones financieras estaban muy difíciles, las laborales no se diga, pues fue como un gran ejemplo y una gran experiencia para meditar acerca de la necesidad de ahorrar. Cuéntanos, ¿por qué ahorrar? Ahorrar es una manera de estarnos previniendo para situaciones justo como lo acabas de comentar, el tiempo que acabamos de vivir con la pandemia, ¿no? El poder contar con un resguardo para eventualidades, para situaciones o proyectos que tenemos planteados para nuestro futuro, pues se forman a base de esta manera de juntar, reunir el dinero, pero no solo es juntar o reunir, es hacer que el dinero trabaje de manera eficiente, de una manera estructurada, de una manera disciplinada, para que vayamos llevando a cabo todos y cada uno de esos proyectos. Cada proyecto, alguna vez te lo comenté, Gaby, tendría que tener un nombre, un tiempo de ejecución para que en función a ello podamos nosotros determinar esa cantidad del gran grosor que tenemos para destinar al ahorro, ¿qué porcentaje se va a cada cajita del ahorro, para cada proyecto en particular? ¿Por qué ahorrar? ¿Por qué es la forma en la que vamos a lograr sí o sí nuestros objetivos más preciados? Oye, Blanca, pero fíjate que qué bueno que nos recuerdas esto de etiquetar, digamos, nuestro futuro y monetizarlo cuánto va a costar, ¿no? Porque a lo mejor yo no me veo en 30 años, que ya voy a tener 81 y entonces no visualizo cuáles van a ser mis necesidades en ese momento y lo dejo aleatoriamente de, pues a lo mejor ni llego, ¿no? A lo mejor dentro de eso, así somos como mucho los mexicanos. Pero qué importante esto que nos comentas de lo que en el ámbito financiero se dice poner a sudar el dinero, no nada más guardarlo abajo del colchón y ir acumulando porque se deprecia, ¿no? Exactamente, se deprecia, no genera ninguna rentabilidad y sobre todo esta parte de que se deprecia. Estamos viviendo desde hace algunos meses un incremento, por ejemplo, en la tasa de inflación. ¿Eso qué implica? Y lo vemos directamente en las compras, ¿no? En el súper. Lo que antes invertías en el súper para X cantidad de cosas hace un año, por ejemplo, hoy bajo ninguna circunstancia con ese dinero te alcanza para lo mismo. Y entonces imagínate que a lo largo del tiempo tú estés juntando dinero abajo del colchón o en un cochinito o en una cajita y 20 años después tu dinero se habrá esfumado en su poder adquisitivo. Entonces sí es muy importante generar ahorros eficientes en lugares donde por lo menos te garanticen ese efecto inflacionario para que tu dinero no pierda valor en el tiempo, ¿no? Entonces esto es un para qué ahorrar, pero cómo ahorrarlo de manera eficiente, ¿no? Es que cuando uno no está acostumbrado a este mundo financiero, de repente entras y es la inversión, el ahorro, el Afore, el fondo de pensión privada. Y entonces uno se vuelve loco de tantos productos que no sabe manejar y que la verdad es que espanta y prefieres decir, no, lo voy a guardar, a lo mejor ahí me compro una casita, por ejemplo, ¿no? Pero que no garantiza tampoco el que ese dinero vaya a trabajar. Mira, en realidad cualquier escenario que tú te plantees como un esquema de ahorro o como un esquema de inversión es válido siempre y cuando estés tú garantizando esta parte del efecto inflacionario, ¿no? Pero en los inmuebles, por ejemplo, está la plusvalía que el inmueble como tal puede tener, la inversión en la Afore, o sea, cualquier mecanismo de inversión, mientras esté dentro de una manera perfectamente bien regulado por alguna institución seria, no está de más hacerlo. Lo importante aquí es tener un abanico abierto de opciones para no echar, como diría mi abuelita, todos los huevos en la misma canasta y no tener el mismo, todo el riesgo en una sola institución o en un solo mecanismo de ahorro, ¿no? Pero todo es válido siempre y cuando tengas un equilibrio en esta parte de manejar el dinero. Oye, Blanca, pero mira, ya casi tenemos un minuto para irnos al corte, pero yo te quiero dejar esta pregunta para el corte que vamos a tener. Sí sabemos, por ejemplo, hace algunos años siempre decían, compra ladrillo, compra tierra porque la plusvalía, etcétera, pero la verdad es que salimos a la calle y cualquier cantidad de inmuebles se están rentando y se están vendiendo. O sea, y plusvalías que han bajado de manera importante en algunos sitios, han subido en otros, evidentemente. En la Afore, pues la inestabilidad misma de la economía mexicana, pues hace que suba, baje, suba, baje. Entonces, como que tendrías que estar muy pendiente de todos esos cambios, ¿no? ¿Qué te parece si vamos a un corte comercial y ahorita regresando me haces el favor de contestarme eso? Claro que sí. Bueno, amigos, no se vayan. Regresamos. Estamos en Desarrollo Humano. Soy Gabriela Souley. En un momento. Vimos. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Hola, amigos. Bienvenidos a Desarrollo Humano. Soy Gabriela Souley. Amigos, qué gusto que nos acompañe. Como siempre, bueno, ya estamos aquí en Londinero. Amigos, bienvenidos a una emisión más de su programa, En Derecho. Bienvenidos. Este es tu programa, Factor Capital Humano. ¿Qué tal? Bienvenido a esta primera emisión. IDC también está en la televisión. La construcción está muy lejos de recuperar su... La gana por ciencias de... El Fondo Monetario Internacional. No te pierdas nuestra programación cubriendo temas como... Política, Economía, Corporativo, Comercio Exterior y temas de actualidad. Disfruta de la transmisión a través del canal 76 de Easy TV o a través del canal 168 en Total Play. También puedes vernos a través de las páginas de IDC de Facebook y YouTube. IDC TV. Sintonizanos. De lunes a viernes. Regresamos a Desarrollo Humano. Soy Gabriela Souley y estoy teniendo una importante e interesantísima conversación con Blanca Bermúdez. Ella es especialista en temas de seguros. Además, Blanca da consultoría en procesos empresariales, en administración, logística, en implementación y creación de nuevos negocios. Así que, pues, obviamente es una consultora que, bueno, para nosotros es muy importante que esté el día de hoy porque sabe de ahorro, pero también sabe de alternativas más estables, tal vez nuevas, alternativas que necesitamos saber, mi querida Blanca. Y me quedo con la pregunta del bloque anterior. Esta inestabilidad en la que estamos viviendo ahora y que tenemos el dinero y no sabemos si ponerlo en una casa porque se nos va a devaluar o porque hay mucha oferta o porque el aeropuerto o porque, ya sabes, todos estos cambios que son tan, tan frecuentes en la actualidad y que pueden impactar en cómo se maneja nuestro dinero. Claro que sí, Gaby. Sí, mira, en temas, esta parte que tú mencionas implica un poco el perfil de ahorrador que tú llegas a ser y el y esto va a determinar el nivel de riesgo al que tú quieres entrar cuando se trata de un ahorro. Lo que sí te puedo decir es que hay proyectos que evidentemente siempre vamos a tener enfrente el retiro, por ejemplo, es algo que sí o sí va a llegar en algún momento u otro y vamos a llamar el retiro la etapa en la que van a bajar tu nivel de ingreso por tu productividad actual. Entonces, un instrumento que resulta ser garantizado, estructurado de bajo riesgo, por ejemplo, es este ahorrar para tu retiro bajo el esquema de seguros. ¿Y por qué te hablo de este esquema? Porque al final del camino, el nivel de coberturas que llegan a tener para el ahorrador, este tipo de instrumentos te permiten garantizar en el retiro, por ejemplo, que pase lo que pase, estés como estés, tu dinero para el retiro llega para ti. Si llegar a haber un retiro prematuro, por ejemplo, y esto lo vamos a traducir a través de una invalidez total y permanente que te impida llegar a seguir generando ingresos como lo vienes haciendo recurrentemente. Entonces, en ese momento ya se te instaló para ti, para tu vida ese retiro, esa etapa de retiro. Y entonces, bajo un instrumento de seguros, pues la aseguradora va a entregarte a ti ese dinero del retiro proyectado, pero de manera anticipada a través de esa invalidez total y permanente. Entonces, tú ya tienes garantía de que ese dinero te va a llegar por cesantía de ingresos. Y si no, pues llegas a la etapa del retiro como tal proyectada con dinero garantizado, protegido por la inflación, con sus intereses correspondientes. Pero habiendo una diversidad impresionante de productos, y es que así le quieres llamar, en el despacho le llamamos estrategias, enfoques, en donde todas y cada una de ellas se van a adecuar a cada una de las personalidades como ahorrador, como tipo de ahorrador que seas. Entonces, habrán unas estrategias con beneficios fiscales, otros que no lo tengan, unos que estén destinados a ahorrarse hasta la etapa del retiro, otros querrán ahorrar de manera anticipada todo el monto que quieren ahorrar para su retiro en un plazo más corto. Hay infinidad de esquemas, de enfoques que nosotros le podemos dar a cada uno de los ahorradores, pero la premisa es tranquilidad, certeza de que ese proyecto que sí o sí te va a llegar a tu vida, esté garantizado, esté resuelto, esté bien vislumbrado, protegido, blindado, con un bajo riesgo. No prometemos que te van a venir los rendimientos, que te van a multiplicar de manera exponencial tu dinero. No, porque ese no es el giro de este tipo de instituciones, ¿ok? Es garantizarte de manera certera, de manera tranquila, que tu dinero destinado para tu retiro va a llegar. Y además hay muchas maneras de armar ese retiro. O sea, no es nada más, ahí ya empecé a ahorrar, porque luego me he topado con clientes que me dicen, oye, ya tengo un plan de retiro. Y a la hora que revisamos la estrategia que traen Armada para el retiro, resulta que lo que están ahorrando en ese momento, por ejemplo, únicamente les va a alcanzar para costear sus gastos fijos de esa temporada. Sin considerar otros dos rubros que son importantísimos, como lo es el dinero para la salud y el dinero para el placer. Son tres rubros importantísimos a cumplir dentro de tu etapa de retiro para llamarlo un retiro integral, un retiro digno. Cuando cubres esos tres rubros, entonces tú ya puedes hablar que ya traes un esquema de retiro completo. No, bueno, y qué importante es tomar en cuenta esto de la salud, porque efectivamente a cierta edad ya no tienes acceso a poder comprar un seguro de gastos médicos mayores, ya así como se me olvidó, ya voy a cumplir sesenta y tantos, ya no puedo. Ya eso ya se vuelve como que ya lo tienes que tener aparte por cualquier situación y pues evidentemente por naturaleza te vas a enfermar más que cuando eras joven. Ahora, Blanca, es que generalmente también nos da mucho miedo de seré, como que tendré el perfil para poder acceder a estas estrategias o estas alternativas que me puede ofrecer una aseguradora. ¿Qué es lo que piden para que nosotros podamos tener este beneficio? Lo más importante, bajo el esquema de ahorro para el retiro o para cualquier tipo de ahorro en aseguradoras, lo principal es tu condición de salud y tu edad. O sea, entre más joven seas, más tiempo tienes para construir tu retiro, hablando de retiro en particular, y entonces pues menos dinero tendrás que destinar a este proyecto. Entre más te acerques a esa etapa, pues más dinero tendrás que dar y básicamente que tengas condiciones de salud adecuadas para que la aseguradora tome tu riesgo y pueda empezar a poner a trabajar tu dinero bajo el esquema que te plantees tú que quieres hacer, ¿no? Ok, no se vale, tengo 78 años, tengo cáncer y quiero hacer mi plan de retiro. Y que me dé una condición enorme. No, porque al final la aseguradora también está dándote esa cereza en el pastel de tu plan de ahorro. En donde no solo estás ahorrando para tu retiro, para el proyecto que tengas en mente en el futuro, sino que también esto implica una protección que va a blindar tu proyecto. Te estoy hablando de la invalidez total y permanente como una de esas garantías y certezas de tu proyecto y también de un fallecimiento. Entonces, tú le trasladas el riesgo a la aseguradora para garantizarte a ti que ese retiro o ese proyecto sí o sí lo vas a llevar a cabo. Entonces, se necesita salud, se necesita edad para poder entrar a un instrumento de esto, ¿no? Pues bueno, esto ya resulta muy interesante. Amigos, vayan tomando nota. Vamos rápidamente, mi querida Blanca, a un corte comercial y regresamos para seguir platicando contigo. Claro que sí. No se vayan, amigos. Regresamos a Desarrollo Humano. Soy Gabriela Souley. Regresamos en un momentito. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Hola, amigos. Bienvenidos a Desarrollo Humano. Soy Gabriela Souley. Amigos, qué gusto que nos acompañe. Como siempre, bueno, ya estamos aquí en Los Dineros. Amigos, bienvenidos a una emisión más de su programa, En Derecho. Bienvenido. Este es tu programa, Factor Capital Humano. ¿Qué tal? Bienvenido a esta primera emisión. IDC también está en la televisión. La construcción está muy lejos de recuperar su... La gran aporte oficial de ese... El Fondo Monetario Internacional. No te pierdas nuestra programación cubriendo temas como política, economía, corporativo, comercio exterior y temas de actualidad. Disfruta de la transmisión a través del canal 76 de Easy TV o a través del canal 168 en Total Play. También puedes vernos a través de las páginas de IDC, de Facebook y YouTube. IDC TV. Sintonizanos de lunes a viernes. Amigos, regresamos a Desarrollo Humano. Soy Gabriela Souley y estoy platicando con Blanca Bermúdez, especialista en temas... Bueno, tú eres especialista en muchas cosas, mi querida Blanca, pero de veras que eres buenísima para muchas cosas. Pero el tema de los seguros, seguro que con ella van a tener una buena asesoría. Oye, Blanca, yo te quiero preguntar. Ya nos dijiste la importancia, por ejemplo, esto de la cesantía, pues es una garantía absoluta el hecho de poder invertir porque no sabes en qué momento te puede suceder o a quién le puede suceder. Y entonces es una maravilla que ya tengas tu dinero ahí dispuesto si te llega a pasar. Pero dentro de los esquemas que manejas, digamos, ¿cuál es el más flexible? Porque me imagino que hay unos que son más flexibles, hay otros que son más rígidos, más a largo plazo. Digamos, hablemos de un esquema regular que le recomendaríamos, vamos a hacer como un ejercicio para que lo entendamos mejor. Para una mujer de 35 años con dos hijos, por ejemplo, madre soltera, con un sueldo aproximado de 20 mil pesos, ¿qué le podrías ofrecer a esa persona? Mira, te voy a decir, ¿no te podría ayudar un tema como tal? Tienes que hacer un estudio y todo esto. Exacto, pero bueno, no recuerdo la edad que me dijiste que tenía la madre de familia, ¿perdón? 35. 35 años, o sea, pensando en un plan para su retiro, bueno, evidentemente, te voy a decir qué hacían antes las empresas con las personas que hoy se pueden jubilar con pensión de LIMS, por ejemplo. Desde que empezaron a cotizar hasta que se retiraron y se jubilaron, estuvieron les descontando dinero de su asueldo. Y nunca lo vieron, ¿ok? Nunca se dieron cuenta. Yo creo que el hacer el chip del ahorro a largo plazo sin estar viendo el plazo, el tiempo, como ya como la prisa por, creo que es un esquema muy razonable, muy tranquilo. ¿Por qué? Porque va de acuerdo al tiempo que tú estás trabajando, tu etapa productiva, y hasta que ya decides retirarte, entonces en ese momento dejas de hacer ese tipo de aportaciones. Eso que permite que entre más tiempo tú estés haciendo este ahorro, pues más acumulas en el tiempo, más dinero estás poniendo a trabajar, y por consiguiente, pues más dinero estás teniendo para esa etapa, ¿no? Ahora, hay gente que prefiere hacerlo en un corto plazo, y entonces ahí sí tendrá que aportar una cantidad mayor si quiere llegar al mismo monto de la señora que estuvo ahorrando los treinta y tantos años hasta llegar al retiro, ¿no? Va a depender, Gaby, por eso te digo, no es que sea más flexible uno que otro. La flexibilidad lo va a marcar justo lo que el cliente necesite y quiera. Si son dos mujeres idénticas, las mismas circunstancias que me estás poniendo, pero una quiere ahorrar en diez años y la otra en veinte o en treinta, dependiendo de lo que cada una quiera, bueno, va a ser. Y tienen el mismo proyecto de objetivo de ahorro para esa etapa, pues entonces cada una en lo particular tendrá que aportar una cantidad diferente. ¿Por qué? Porque quieren plazos diferentes. Y entonces a lo mejor puede venir otra variable, ¿no? Que a lo mejor una quiera un beneficio fiscal y la otra no lo requiera. Entonces eso nos lleva a otro esquema. Por eso es importante que cada uno en lo particular sí se plantea qué quiere, qué objetivo tiene para el retiro de dinero, de capital acumulado, para que se le desarrolle la estrategia correcta. Porque no está padre que llevemos a todo mundo a ahorrar la misma cantidad de años, la misma cantidad de dinero o a todos traérnoslo a diez o quince años cuando a lo mejor pues ni prisa tienen. Entonces tiene que ser justo lo que cada uno de los ahorradores tiene proyectado y en mente y en capacidad. ¿Por qué? Porque a lo mejor este ejemplo que me pones tiene dos hijos chiquitos y no esté dispuesta a hacer diez aportaciones únicamente para todo el proyecto de retiro. ¿Por qué? Porque tiene gastos importantes que hacer y cubrir de inmediato con estos chiquitos, ¿no? Por eso te digo, va a depender de lo que cada uno de los ahorradores tenga como expectativa y tenga como posibilidad también, ¿no? Entonces, pues va por ahí. Y es justamente la necesidad de acercarnos a un especialista que nos oriente porque a veces nos autoimponemos esto sin saber lo que eso implica, ¿no? Y es mucho más fácil renunciar. A lo mejor yo en un momento óptimo digo voy a dar el tope de lo que puedo ahorrar, pero resulta que en un año ya va a estar estresada porque no voy a tener el dinero que tenía disponible o me salió algo extra y entonces va a ser más más factible que renuncia a seguir con este proceso. Entonces es muy importante asesorarnos de ustedes que saben todas estas variables y que nos abran los ojos como tú lo estás haciendo en este momento para decir, a ver, calma, no la forma de ahorro de tu comadre o de tu primo o de tu sobrino es la tuya. Cada quien tiene la propia. Exactamente. Yo lo único que puedo recomendar a nivel general para todo mundo es que ahorren en instrumentos en donde las empresas que avalen estos instrumentos sean serias, sean reconocidas, que estén reguladas para que no haya sorpresas de oye, pues no firme contrato, se me fue la persona con el dinero, nadie me depositó, nadie. O sea, en donde haya certeza y garantía de que la institución en donde estás poniendo tu dinero te va a respaldar bajo contrato. Ok. Y pues esta valoración con especialistas, pues evidentemente es lo más aconsejable. ¿Por qué? Porque se hace una revisión a detalle y completa de tu condición exacta de vida para poder proyectar y que ese dinero que tú tienes es destinado para ese momento de la vida. Lo tengas sí o sí, no? ¿Qué es lo que tenemos que pedir, Blanca, o poner atención antes de meter nuestro dinero ahí? Mira, número uno, que tu asesor cuente con una cédula como agente avalado por la Comisión Nacional de Seguros y Pianzas y por lo menos meterte a las páginas de Conducef para ver la calificación que tienen en cuanto a márgenes de solvencia y credibilidad de las aseguradoras ante la Conducef. Eso es importantísimo. Y bueno, evidentemente hay aseguradoras que todo mundo conocemos, que son de renombre y que la Conducef lo va a avalar. Y también de voz en voz, o sea, hay aseguradoras, habemos agentes que también de voz en voz nos damos a conocer por este tipo de trabajos. Entonces, sí, eso es lo más importante, que tú estés tranquila ante Conducef. La forma en como está calificada es asegurador, ¿no? Pues bueno, ya tenemos una información súper preciada para que la podamos seguir. Muchas gracias, Blanca Bermúdez, como siempre, por tus conocimientos que nos compartes. Y esperamos verte muy pronto porque hay que seguir ahorrando. Claro que sí, con muchísimo gusto, Gaby. Gracias por la invitación. Nos vemos pronto y amigos, la próxima semana, recuerden, vamos a estar nuevamente en Desarrollo Humano. Soy Gabriela Soulet y fue un gusto haber estado con ustedes. Gracias. 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 Gracias.